El día de hoy pondremos a prueba tres productos muy virales de internet en los que me han mencionado muchísimo y me han pedido que les diga si son así de geniales como los anuncian o si son un engaño y así ustedes no malgasten su dinero sino que lo malgaste yo. En esta ocasión pondremos a prueba este blanqueador instantáneo de dientes, es una pasta morada que basta con usarlo una vez y se verá la diferencia tal como lo estás viendo. También pondremos a prueba la famosa freidora de aire Max Caloric la cual la anuncian muchísimo en los infomerciales como una maravilla y un aparato con el que podrás cocinar sin aceite y supuestamente sustituye a 10 aparatos más de la cocina. Y por último probaremos esta impresora portátil que no usa tinta, así es tal y como lo acabas de escuchar no tendrás que gastar nunca más en tinta, los tres inventos suenan geniales ¿no? pero serán ¿verdad? bueno pues pongámoslo a prueba. Me estuvieron pidiendo que ponga a prueba esta impresora que no usa tinta, que es compacta, que es recargable, que es portátil, está bastante interesante y me dijeron Jimmy Dino City de verdad es tan maravillosa como dice y si vale la pena por su presión así es que bueno pongámoslo a prueba. Así es la impresora la verdad si me impresionó bastante el tamaño que tiene, de aquí se prende y se enlaza el celular con una aplicación, es importante que sepas que no funciona con hojas normales, funciona con hojas térmicas las cuales las encuentras en internet y valen 25 dólares por 100 hojas. Pero bueno me tomé una foto, la mandé a imprimir y así quedó, se ve genial. Igual mandé a imprimir algo de texto y funciona muy bien, me parece genial si estás de trabajo y andas de un lado para otro y tienes que imprimir cosas, cumple con lo que prometes, se merece un 10. Ahora vamos con el siguiente. Me pidieron muchísimo que ponga a prueba esto que es para blanquear los dientes al instante, se supone que te lo vas a poner así y unos minutos después te lo limpias y ya quedan blancos así como lo estás viendo. De hecho hasta hacen la prueba así en una fruta, se supone que puedes hacerlo en cualquier fruta de color amarillo, le vas a poner así, después lo limpias y queda blanco. Interesante, me dijeron Jimmy pon la prueba y dinos si funciona, sigue bien y si vale la pena por su precio, así es que bueno pongámoslo a prueba. Así es como viene, lo saqué y primero quise hacer la prueba del plátano, lo apliqué en él, lo dejé ahí que hiciera su efecto durante 10 minutos, después regresé, agarré, le quité lo morado y wow, una parte ya se había puesto blanco completamente. Pero veamos ahora que es lo que pasa con los dientes, lo apliqué, lo esparcí por todos mis dientes e igual dejé que hiciera su efecto, después agarré y me enjuagué con agua bien todos los dientes para que saliera todo lo morado, sonreí y wow, checa que blancos y bonitos se ven. No lo podía creer pero espero que tú tampoco te lo estés creyendo, esto es solo un filtro que trae el celular, realmente me quedaron así igual que como ya estaban antes. Y lo del plátano yo lo pinté de blanco, esto que anuncian es completamente falso. Ahora vamos con el siguiente. Ahora vamos a poner a prueba esta super freidora de aire que bueno lo que le anuncian es que es más que una freidora de aire, es como un horno, un rostizador, un tostador, un deshidratador, horno para pizzas, parrillas, no sé qué tantas cosas, dicen que es 10 en 1 y que genera mucho más calor y que según esto es una maravilla ¿no? Está interesante, me dijeron Jimmy ponlo a prueba y dinos si funciona así bien y si vale la pena poner un precio, así es que bueno pongamoslo a prueba. Así es la freidora, se ve bien hecha y tiene sus distintos utensilios y charolas los cuales se colocan a distintas alturas según lo que marca aquí que vas a cocinar y ya vienen aquí preprogramados con tiempo y temperatura los distintos platillos. Lo comparé con una freidora de aire normal y puse papas, debo admitir que en ambos quedaron bien pero bueno agarré, las probé para compararlas y las dos estaban ricas pero en estas si debo de decir que quedaron más crujientes. También puse a hornear unos panques, obvio esos no pude compararlos en la freidora de aire normal porque no caben y no es por presumir pero me quedaron buenísimos. Y aunque si cabe un pollo adentro así como dicen en su anuncio yo preferí cocinarme una carne vegetariana la cual quedó muy bien y también una deliciosa pizza, el producto complica lo que prometen se merece un 10.